San José y la Virgen van a la ciudad de Belén y llegan tan fatigados porque caminan de a pie al niño Jesús. Vamos a ofrecer que nació de gracia, que nació de gracia, que nació en Belén. Tratan de buscar posada, no encuentran quien se la dé y tuvieron que acogerse en el portal de Belén. Al niño Jesús vamos a ofrecer que nació de gracia, que nació de gracia, que nació en Belén. Ya que están en el portal, a un lado estaba José y a su esposa le decía Aquí estaremos muy bien Al niño Jesús vamos a ofrecer que nació de gracia, que nació de gracia, que nació en Belén. Las viandas que llevaban cenan juntos y después daban millones de gracias al santo Dios de Israel Al niño Jesús vamos a ofrecer que nació de gracia, que nació de gracia, que nació en Belén. Luego se quedan dormidos Y el glorioso San José A la Virgen le decía Aquí estaremos muy bien Al niño Jesús vamos a ofrecer que nació de gracia, que nació de gracia, que nació de gracia, que nació en Belén. Los pastores que supieron lo que pasaba en Belén todos bajaban corriendo Para al niño Jesús Al niño Jesús vamos a ofrecer que nació de gracia, que nació de gracia, que nació en Belén. Los pastores daban saltos y bailaban de contentos y es porque los ángelitos tocaban los instrumentos Al niño Jesús vamos a ofrecer que nació de gracia, que nació de gracia, que nació en Belén. La Virgen se está peinando La Virgen se está peinando Sus peines son de marfil Sus peines son de marfil Rayo de sol sus cabellos Las cintas de carmesí Al niño Jesús vamos a ofrecer que nació de gracia, que nació de gracia, que nació en Belén. La Virgen se está peinando La Virgen se está peinando La Virgen se está peinando la Virgen se está peinando